Muy buenas, bienvenidos al canal de Dan, bienvenidos a Gothic 3, hoy le vamos a dar calla aquí a mis amigos los orcos A ver que tal A ver si se centra un poco el juego porque va un poco a trompilones Vale, a ver, una cosita, teníamos todas las llaves Una, dos, tres, cuatro, cinco llaves, cuidadito, eh, que podemos ya abrir el templo, creo Creo que sí Joder, cuatro pigones, tío Con este ya hablamos Vamos a ver que hay por aquí, a ver que nos dicen Este está de mala leche, eh, este también, yo no sé por qué Voy a estar aquí, a ver, vamos a hablar con este What are you doing here? We're opening the temple, Maura, and you? Where's your shovel, and why aren't you digging? Let's open the temple together We are warriors, we do not bargain with Mauras But... No Vamos a abrir el templo conmigo, vamos a sacar A ver, vamos a sacar aquí No me inspira ninguna confianza Vale, pues pensaba que iba a haber más Chachara Pues vamos a abrir el templo Así, tipo Como suena Ahora mismo Aquí arriba no veo nada Epa Epa, cuidado Que más Por aquí Epa, que me caigo Pues te vas a cagar Por bocas Pues no quería abrirlo conmigo A medias Lo vamos a abrir Ya Está el templo calentito, eh Tienen ganas de que lo abra, eh Los que están dentro Tienen ganas de que lo abra Bueno, de nada Allá que vamos Creo que sí, creo que llevo todas las llaves, eran cinco me parece Vamos a alejarnos un poco, todo lo que podamos Me refiero, pero Eso es Aleja, aleja Venga, huye Huye Se ve por ahí abre el esqueleto Esqueleto, esqueleto Venga Vamos a guardar Ya el turrón Y pa' dentro A ver qué tal A dos Cuatro Seis esqueletos Estoy viendo ¿Qué pasa? ¿Que no me veo? ¿Por qué no me ves? Ahora sí Me ha visto el del arco Los dos del arco Se acercan Aquí ven Eso es Ahí te tengo a tiro Dispara, dispara Espera un momento Hay algo que me molesta Que es el El contador este Lo voy a mover un poquito Pa' aquí Porque me quita la barra De vida del enemigo Ahí está Venga A por otro Hola Vale, un arco Dos arcos Y dos arcos Ven Aquí viene A correr Las flechas Al tiro Al pichón Tiro al pichón Ahí A un segundo Estaba ahí De que me diera Vale Nos protegemos Estos parece Que son más tontos Hola Quedan cuatro Ahora vamos a poner Ahora vamos a poner Si no No lo vamos a subir Cuidado con este Son muy tontos Esto Esto no pegan Cuando el enemigo Tiene que correr Mucho rato Para luego pegar Y tal y cual Se quedan como Vale Hemos limpiado La entrada Aquí no hay nada ¿Qué más? ¿Dónde está? ¡Eh! Flecha Escudo Escudo viene bien Vamos a coger Arco Cuidado La puerta luego Que ya la he abierto Luego ya cogeré Esto Solo cojo Ya que estoy No Que la puerta ya la he abierto No eches Venga Ahora sí Para adentro Nos van a matar Nos matarán varias veces Estoy casi casi convencido Vamos a ver si hay alguien por aquí Sí A ver si viene He visto por ahí un brazo Pero lo sé si era No sé qué era Si lo sabes ¡Uh! ¡Cabrón! Cómo me estaba Ahí ¿Qué está ¿Qué está Tantando La parte de este Vale No sé qué ha pasado Pero se me ha parado Pero se me ha parado la grabación No sé qué ha pasado tío A ver No sé qué ha pasado tío Se me ha parado la grabación De repente Estaba yo quitar a Feli Pegándole a los No sé tío ¡Uy! ¡Mago de fuego! ¡Mago! ¡Mago! ¡Cuidado! ¡Mago! ¡Mago! Vamos a intentar traer la momia Porque como nos venga la momia El mago Estamos vendidos Uf Se está disparando el otro El otro anda cerca Estoy a guardar Estoy a cojolad Se nos mata de un bolazo Ya os lo digo desde ya A poner la muerte Ya me ha matado A ver si no le dejo de disparar Como de todo estoy muerto Vale Qué suerte chaval Ni me lo creo Mira como nos ha dejado Ni me lo creo tío Su perdición ha sido sacar la Sacar la El arma Si me tira Si me tira hay un bolazo rápido Si me tira un bolazo rápido Me mata Qué suerte Qué suerte Qué suerte Ni me lo creo Son pelagudos Como si Están en plan Se entra para la derecha Si hay algo por ahí Me ha aparecido un bolazo De esos de hielo Vamos pa' aquí Vamos pa' aquí Vamos aquí Le va a dar No Vamos a guardar Vale Parece que se calma un poco la cosa Voy a coger este cofre tío Hay un cofre que no lo había visto 150 ¿Cuánto tiene el nuestro? 140 Muy bueno Pero voy a poner ahora mismo Muy bueno tío Pensaba que llevábamos ya la ballesta chetada Y bueno creo que hay alguna más que hace más daño Creo que hay alguna de 190 y tal Pero ya son Ya son muy caras Y complicadas de conseguir Bueno venga Sigamos Hola ¿No hay nadie? No cambio Sí, ahora viene A ver quién viene ¿Cómo se ha hecho para atrás? Venga A ver si viene ahora Sí, esqueleto Vamos pa' arriba No, no, corre, 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 corre Que estos son rápidos A ver si viene Sí Vale Hay que ir poquito a poco Como te metas ahí a saco Estás muerto Y no sé ni lo que hay No sé ni lo que hay No sé ni lo que hay ahí abajo ¿Qué hay por aquí? No veo ahí ¿Qué hay por aquí? No veo a nadie Salir Mago Mago de hielo Mago de hielo Vale Vamos a ver como lo hacemos A ver si viene Si anda por ahí disparando Está ahí disparando a muerte Vamos a alejar un poco a ver si viene Ya venía Alguien se mete ahí Se ha quedado ahí todo el mío Vale, vale, vale Es que ahí nos da por ti Ya verás como pasa un bolazo a través de la pared Y nos mata Estoy bien ¿Qué? ¿Vamos a saco o qué? Es que está tirando a muerte A por él ¿Qué ya ves? Que un bolazo no está, tío Podrían comer una de estas Y una de estas Voy a guardar Estos magos, tío Son muy jodidos, tío Ya ves que de un bolazo Ya ves que de un bolazo Te quita Tres cuartas de vida Hay que más hay por aquí Creo que había tres Buah Como hemos esquivado Por los putos Eso me sonaba a mí Que había tres Eso me sonaba a mí Que había tres Voy a guardar Vamos a sacar una antorchu A ver aquí qué hay Aquí una túnica o qué era Sí, sí, la túnica Vale No la ponemos A ver qué le pasa Hombre, es mejor Que lo que llevamos Desde luego Mira, llevamos No llevamos armadura Llevamos 10, 20, 20 No llevamos nada Mejor que la que llevamos Este Bueno ¿Esto qué es? Un mancho para colgar Hemos hecho bien O sea Hemos hecho A mí esta A mí este templo Hay veces que me ha costado Como la vida, tío Muchísimo Entonces qué mierda llevar Puto palo ahí Vamos a registrar todo No nos vamos a dejar nada Yo lo que suelo hacer Es entrar A saco Ir matando Y luego ya Una vez que Una vez que salgo Una vez que salgo Pues igual he parado El vídeo Ahora que me fijo Con la mierda La flecha Con la flecha Oculta Hay una flecha Oculta Que Que le doy El stop Tendré que cambiar Tendré que cambiar Vale Vale No sé con quién hablar Voy a hablar Con este hombre De aquí Tengo el Tengo Tengo la túnica Tengo la túnica A ver A ver lo que A ver lo que me dice A ver si me deja leer Ahora la piedra aquella Sí Ahora La piedra esta está libre Madre mía Para pillar la piedra Esta era marinera Y la otra Había otra piedra por aquí También difícil de leer No Era aquí ya Aquí ya era La que No hay nada Este no me dice nada Tío En serio Uy Qué catarrote eres ¿Dónde está el otro? Por cierto Vamos a despertar Al otro Aunque no sé Dónde está Esto no me interesa Para nada No sé a qué Le tengo que decir ¿Dónde está el otro, tío? Ah, si está ahí Madre mía Te vas a quedar ciego aquí Compañero Si está esto Si I found the artifact You have done it again, haven't you? Take the artifact to safety now And what will you do next? What do you think? Your excursion into the temple has caused even more harm than I feared Someone has to see to it that things are cleaned up here And that will probably be me ¿Eh? Ya, esto Esto yo no lo suelo hacer nunca Ah, hostia Esto sí Aprender más rápido Esto sí You aren't ready for Conocimiento antiguo Grant me life force Ahora habrá que ir a por los orcos Que me cae muy mal Voy a hablar con este hombre A ver qué pasa Estos aquí están plantados Estos Vamos a ver Cómo tenemos las habilidades Que hace tiempo que no las miro Un 43 puntazos Esto igual lo pongo aquí abajo No le consigo un sitio Para que no mete la pata Fuerza 250 me vendrían bien Para las armas grandes 3 Las armas grandes 3 ¿Quién me las enseñaba? Que no me acuerdo Creo que lo tenía por aquí apuntado Vamos a ver A ver si consigo Contra Un segundito por favor Go A ver No lo veo Igual Vale Estaba atrás del todo A ver Armas grandes 3 Clan Lobo Vale Armas grandes 3 Clan Lobo Pues voy a subir a Me faltan 7 Voy a subir a 250 Lo quiero conseguir Para poder empezar a usar Estas tío Estas Las chetadas Estas No No Estas no Leches ¿Dónde están las armas grandes? Estas Podríamos usar Esta Lo que pasa es que esta está rota Vale Vale Vamos a decirle que nos enseñe así Hasta 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 250 247 248 249 Y 250 Vale Y vamos a ir No sé si Al Clan Lobo tío Pues igual vamos al Clan Lobo Tengo Puedo ir al Clan Lobo Ah si 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 Pues Al Clan Lobo Vamos a ir Aquí podemos volver también de Volando Por medio de piedra de teletransporte Así que Chupado Que se cargue un poquito el mapa Vale Ahora está todo el mundo Dormiendo A ver si conseguimos dormir Nosotros en algún lado Joder Qué mal va esto ¿Hay alguna cama libre por aquí? No A ver si conseguimos Alguna cama libre Vamos a ir A la de Mira Este está andando por aquí Vamos a ir A la de este A la cama de este Total Este está aquí fuera A ver si los dejan A ver si los dejan No sé Venga Dormir hasta la mañana siguiente Y ahora si No robamos nada Por supuesto Este que Vale Este no lo tengo activado ¿Eh? Por favor Vamos a guardar Lo primero Para hacer Toda la transacción De dormir y todo ¿Dónde está? ¡Obar! ¡Hombre! Ahí está Vale Pues ya la tenemos Armas grandes Lo malo La pena es que No tenemos armas buenas Tío Ahí va Amigo 135 Y yo la que tengo ahora ¿Cuál es? Ah no tengo No tengo armas grandes Tengo dos espadas La lavarda La lavarda pega 80 Y armas grandes Pega 135 25 Vale Voy a ver si afilo Alguna espada Para afilar No sé para qué La fila se corta ¿Esto puede consumir? Por favor Tengo que consumir No, no. 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 Igual le puedo vender a este Ah, Un stranger. ¿Has ven a comprar una buena blada? ¿Qué te ofrezas? No sé, yo no quiero espada. Yo quiero venderte. Yo no quiero comprar, quiero venderte. No creo que tengas... 90, eh. Cuidadito. 90 y 85. Cuidadito, cuidadito. Nosotros tenemos... Vas a llevarle un pasto para el 27.000, ¿no? Venga, vamos a venderle. Le espera una oxidada, nos vamos a quedar. Una espada también. Garrotes todos. Copostos todos. Hijo de caza uno. Arcos todos. Cuidadito que solo tiene 6.000, eh. Mercenarios tengo dos. Bueno. Vale, ya sé. De estas... Me voy a quedar una. 6.100. Sable. Sable es este. 60, me interesa. Hoja de rubí. Hoja de rubí. Tengo yo alguna. Tengo yo alguna. La espada bastarda es buena, eh. Para el tipo de... Para el tipo de juego que estamos llevando a dos manos, la espada bastarda es buena. Hoja de rubí. Lo otro mil. Dos manos de mineral. No. Dos manos no me interesa. Pero esta sí. Hoja de rubí, sí. Vale, tengo más para venderle. Podemos meter otros... Hasta 12.000. Alabarda... Alabarda, alabarda, alabarda... Porque una es la mía. Laza... Laza afilada... Pica... Vale. Escudos. Mirad que tengo aquí. Escudo de grado afuera... Uh, me he pasado. Me he pasado, me he pasado... Me he pasado. Me he pasado. ¿Qué vale tanto? Vale, vale, eso tanto. 11, 12.000. 12.000... 12.000... Ahí, a ver si me lo paga. Sí. Vale. Vale. Bueno, tenemos aquí para venderle. Aquí tenemos un montón de pasta, eh. Vale. Pues... Vamos a guardar... Y vamos a volver... A por los orcos esos que había allá. Estos eran aquí. Bueno, llevamos 25, 26 minutos... No sé qué haré. No sé si uniré los 9 minutos esos... O qué haré. Ya veré. A ver, si la puedo leer ahora. Sí, ahora sí que he leído todas las que hay aquí. Les meto que haya estos o me darán. Yo creo que me darán... Me darán bastante... Vale, tenemos ayuda de tres... De tres... De tres nómadas. De tres clanes nómadas. Que son este... Y dos que hay ahí abajo. Entonces... Igual le damos por... Pal pelo a estos. Esto me da menos miedo que... Están medio enfados. ¿Que me dirá este algo por haber abierto yo sin él? Yo creo que sí, eh. Vale. Lo van a zurrar, eh. Pero bueno... Podemos... Podemos intentar... ¿Qué? Tú eres un malvado. Ha, ha, ha. Tengo un malvado, Mora. Tú eres un malvado, Mora. ¿Qué? Tú estás empezando a burlarme, Mora. Tú eres un malvado, malvado. Ha, ha, ha. Tú eres un malvado, Mora. Tú eres un malvado, Mora. Tú eres una tribuja sin honor. Tú eres una tribuja, Mora. ¿Te insultas a mi, Mora? Tú te matas por eso, Mora. Tú vas a morir por eso. Ahora vas a morir. No, tú vas a morir. Por, por... Te dile a tu ocho. Cuida' que, me va a matar. Cuidado con los dados. Le van a matar, ¿eh? lo digo yo, a ver si mato al jefe este, si esta quieto, ahora, vale, hecho, voy a comer, voy a guardar, vale al líder ya lo hemos matado, que era el que había que matar, venga, venga, por aquí, venga, 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 esta espada marca la diferencia, este es de las grandes. Vale, vale, vale ¿Quién más? Ya están, ya están dominaos, eh Mira, mira, ya están dominaos Solo queda esto, creo Creo que solo... Venga, a coger a saco aquí Voy a coger co... ¿Qué queda? Voy a coger cofres Espadas, lo que haya Las alas sentadas en el campamento Voy a guardar por si acaso al coger algo Me dicen... Por si acaso al abrir algún cofre me dicen algo Voy a coger todas las almas, estas son súper valiosas Estas valen una pasta Yo creo que por derecho me pertenece Hostia, está aquí, tío No quiero hablar con nadie de vos Mira, 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 esta Estas, estas armas Estas valen ciento y pico cada una Está muy bien Vale Todavía más, eh Por aquí abajo he matado tres o cuatro Este es el líder A ver si pillo alguna arma de estas Bueno, que lo dudo bastante Estas están... suelen estar casi todas dañadas Hostia, este caro guerrero de élite Ya ves que han muerto bastante fácil con la... con la nueva arma Quiero de estas armas buenas Estarán yo creo que la mayoría o todas gastadas No había cuatro No había cuatro A ver si este me dice algo No me dice nada, me dice lo de siempre Vale, voy a hablar con el líder de los... con los líderes Porque hay dos líderes Este pasa de mí Había otro líder por aquí Ultras Este es otro líder Este no me dice ya... Ah, ya pasan de mí Ya les he ayudado Ya pasan de mí Había otro Tiene que haber tres líderes Hay otro que se ha metido por aquí, ¿no? En una de estas No ¿Dónde está el otro líder? Tiene que haber otro líder O ha muerto Eran tres bandos, tres líderes, ¿no? A este, a este Tampoco Pasan de mí también Ah, pues nada, oye Pues nada Lo he dicho o lo he dicho Que pasan de mí Les he ayudado y... Ala Que sí, que sí Mira, otra arma Este de alguno Que ha salido corriendo Vamos a ver qué armas hemos pillado A ver si hemos pillado algo decente Afilada Gastada Gastada Buena, esta es buena Muy bien Esta es buena Trescientos Esta es buena también Ciento sesenta Vale Vale, la siguiente arma La tenemos buena también Tenemos que conseguir ahora Una de trescientos cincuenta Buena De cuatrocientas Tenemos también mala Vale, vale, vale Hay que conseguir, ¿eh? Hay que conseguir armas buenas ¿Dónde? No lo sé Yo sé que Una vez Conseguí todas las armas buenas Lo que no me acuerdo ¿Dónde las robé? Yo creo que las robé Al robarlas Estar en buen estado Si los matas A ellos en batalla Se dañan Creo que hay que robárselas Hay que quitárselas A uno Una vez vi Por medio de YouTube Por un vídeo Que le hacía Que le hacía una magia Lo dejaba dormido Y le cogía ese arma Estos pasan de vídeo Les he ayudado aquí A limpiar todo un poco No sabe que pudiera Pudiera la vida Vale Vamos a ver Que tenemos por aquí Con los rebeldes Tenemos que tener El 50% Para que nos vendan En la armadura La chetada No sé que estamos bien Igual A ver Cabo duro Vale Trellis Vamos a ir a Trellis Que no me acuerdo Como está eso Trellis es Este Vamos a ver Como está en ella zona Ya tenemos un arma Bastante más potente Para Orpo Y nos podemos hacer Bastante daño A ver Como está esta zona Vale Aquí están todos Sin tomar Vale Voy a guardar Para no hacer otra vez La transacción Corra No dice nada No dice nada Este me dice algo A ver si le puedo vender Mierda Tiene 8000 Tienes flechas 36 100 No me interesa No me interesa Le voy a vender Le voy a vender Basura A este ¿Cómo? A ver Esta está buena Y estas están malas Bueno La tuya Normalmente la tuya La que tienes puesta No te sale Para que no la vendas Están todas igual de dañadas Así que Esta dos está gastada Las dos Fuera Esta está buena Fuera Esta vamos a vender Todas Nosotros llevamos Una Que no está Sale aquí Lógicamente Para que no la vendas Tenemos en la espalda Pica Todas 4000 4400 11000 Vale Está bien Nos quedan 4000 Para venderle a este pavo 3300 Sería Vale Tengo 700 Este Esto Para ellos dos Este Vamos a vender Hasta Demasiado Así Vale Le hemos dejado Pragas Ese Necesita El 50% Vale A ver Que va a ser Por aquí Igual Un sitio Bueno Para coger Armas Ah no Aquí no era ¿Dónde era tío? Yo creo que es En el castillo Vale Pues aquí ya No hay nada Para hacer Paso de pagarle 500 pavos A esto ¿Qué dices? Vale Pues aquí no tengo nada más que hacer O sea Aquí Había un castillo Así Tipo este Una ciudad pequeña Un castillo En el que había Una zona de herrero Y había un montón de armas En la mesa Yo creo que cogí de ahí Las que tenía Todas buenas Sin dañar Vale Pues vamos a dejar aquí Este no lo vamos a cargar Vamos Enseguida Si no lo cargamos En el siguiente capítulo Poco va a faltar Así que Os mando un saludo Voy a guardar Ahí Hago un par de guardadas Más la rápida Y Y lo dicho Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente capítulo Un saludo Y adiós